¿Qué es la hipótesis teórica? Yo creo que han sabido entender esta discusión de que no trata tanto del ataque o la confrontación sino otras discusiones y creo que al final se trata de poder competir desde identidades distintas pero con un piso de valores y de estilos y de temporalidad o de contemporaneidad que permita disputar un elector de clase media. Hay muchas provincias que el peronismo es una oferta competitiva y no representa algo distinto de lo que representa los valores. Donde cambiemos no resulta superador. Exactamente. Incluso en algunas el kirchnerismo nos ha derrotado también porque también refleja el pensamiento. Ahora lo que sí creo que es importante y lo hemos dicho es que nosotros trabajaremos y creemos que vamos a lograr un desarrollo mucho más fuerte de la Argentina y una transformación muy fuerte en términos de liberación de los sectores populares del país. Y creo que lo que sí sería un error es que piensen que va a ser eterno el tema de la posibilidad de tener una clientela en sectores populares donde sea el caldo de cultivo, lo reivindicativo. No solamente una provincia u otra sino que creo que por práctica electoral, por un montón de razones, no digo por intención, en algunos casos por intención, pero en otros casos por ahí por la dinámica en la que se está, hay una parte del peronismo que sobredepende de ciertos sectores más populares del electorado. Y creo que también van a vivir, y lo vivimos así en la Ciudad de Buenos Aires, que nuestro deseo es realmente transformar y transformar la realidad de vida de ellos en un rol de ciudadanía plena y en un rol de que sean demandantes más parecidos a la clase media en términos de la política. Escuchando a usted me preguntaba si en esas provincias en realidad lo que hubo fue un candidato mejor y finalmente lo que necesite la oposición es tener un candidato. O sea que antes de plantearse ideas en sentido más abstracto, el punto de inicio es tener un candidato. Son las dos cosas, sin candidato es imposible ganar una elección, eso seguro, no va a ganar, pero para cambiarnos también. O sea, es la combinación de tener dirigentes, tener coherencia y tener una propuesta que represente a los votantes, me parece. De nuestra parte trabajaremos... El fenómeno de Macron, por ejemplo, para ponerlo de un modo, que se puede rápidamente lograr amalgamar distintos sectores políticos en una alianza nueva, pero a partir de la existencia de un candidato. Oye, ¿a vos te parece que lo que le falta a la oposición es un candidato que amalgame los sectores que no están dentro de Cambiemos? A ver, la idea es que sin candidatos atractivos es imposible ganar una elección. Creo que lo que más le falta a algunos sectores de la oposición es que nos vaya mal. O sea, mientras que nos vaya a ir bien, la demanda va a ser más reducida para una alternativa y eso genera menos estímulo a que se produzca emergencia de liderazgos. No, 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 ni en el mundo de países que le va bien, pasado cierto tiempo, igual se aburren de los mismos políticos, ¿no? O sea, pareciera que hay una necesidad en el ser humano, como bien marcabas antes, que se sobrevalora lo económico, que aunque haya una buena gestión, pasado, no sé, 12 años es muy difícil que, con la aceleración que hablábamos antes del tiempo, que la gente mantenga la votación por el mismo partido político, saludablemente lo digo, ¿no? Sí, sí, siempre, sí, seguro pero creo que el antídoto a eso pasa por la construcción colectiva hoy cambiemos, y Mauricio lo decía en el almuerzo el otro día con la cúpula de cambiemos la mayor satisfacción de esta elección es que cambiemos está por encima del macrismo, por encima de Macri o por encima de cualquiera de las partes y hoy tenemos un conjunto de dirigentes y detrás un enorme conjunto de dirigentes si uno mire la provincia de Buenos Aires la calidad y cantidad de nuevos dirigentes que emergen como intendentes de la provincia de Buenos Aires es un fenómeno probablemente similar al 83 todavía muy subdimensionado pero la ventaja es que cualquier candidato que cambiemos en cualquier rincón del país sabía qué ideas defendía sabía qué equipo jugaba sabía qué valores transmitía sabía que era parte de un equipo no importaba si era el último militante o voluntario que se había sumado o si era el presidente y que hacía la misma práctica todo el tiempo creo que eso es el mayor valor agregado de cambiemos que nos da la resiliencia futuro de que no dependamos de una persona o de un candidato sino que pueda seguir siendo joven por más que esté bastantes años en el poder para que haya sido en su origen que exista una persona pareciera ser más fácil sintetizar valores en una persona que en un partido, que en una idea en una persona física que en una persona jurídica claro, pero ahí es donde está el mayor valor Yo voy a transformarlo, entiendo perfectamente No, pero el mayor valor agregado de Mauricio Macri como dirigente político es lo sano que es en su ego y que eso le ha permitido justamente ser el constructor de algo que sea más grande que él esa es la diferenciación creo que más notable y que se ha transmitido como regla de construcción y en general creo que ahí está el cambio cultural más grande Hablando de la oposición, ¿te imaginas que la oposición hasta que no encuentre un candidato que sea aglutinador motivador, inspirador, le va a costar mucho y que es esencial no que les vaya mal a ustedes porque a lo mejor puede no irle mal a ustedes y de cualquier forma la sociedad quiera alternancia No, yo decía mal en lo político, no en lo económico pero sí, claramente, el que defina hoy un mediano y largo plazo de certidumbre se está equivocando de por sí, o sea, todo esto es frágil lo decimos, muchas veces con Rogelio nos reímos diferenciamos dos situaciones, la que son frágiles y la que son muy frágiles pero no hay, creo que el mayor desafío ahí para todos los dirigentes en general es comprender el tiempo que estamos viviendo mucho más que cualquier otra cosa cuando lo comprendes y lo evitas sin visión de retroceso de querer volver atrás y demás todo eso fluye de otra manera Mi pregunta quizás para, simplificándolo para el no cientista político es ¿crees que así como se sobredimensiona en determinados momentos cuestiones que no son tan importantes el tema del candidato es importantísimo? o sea, que lo que produce un efecto de catarsis un efecto inclusive de cohesión lo que es disruptivo es la aparición de un candidato en este momento que los partidos no alcanzan a ser en sí mismos constructores en parte sí, pero creo que también esta elección demostró que puede haber algo por encima de un candidato que es una fuerza política que represente una identidad y un valor colectivo que permita ganar elecciones aún con candidatos totalmente no conocidos como lo pasó en Santa Fe o como mismo pasó en la provincia de Buenos Aires donde competía en candidatos menos conocidos con una expresidenta ¿no sentís que estaban votando por Macri directamente en apoyo a Macri? me parece que cuando votan por Cambiemos votan por más que por Macri votan por una forma de hacer política y por un conjunto de ejércitos que tiene su significante sí, en apoyar a Macri en parte sí, obviamente pero creo que si Macri se hubiera vuelto loco hubiera aislado a sus aliados bueno, por eso pero creo que el mensaje es más profundo y creo que hay un componente de Carrió hay un componente del radicalismo hay un componente de Vidal hay un componente de Macri requiere una complejidad y yo te voy a recorrer casi todas las provincias en la campaña y vos veías nuestros candidatos que muchas veces eran desconocidos y la gente decía yo quiero votar por Cambiemos no decía quiero votar por Macri realmente se generó algo que incluso en el PRO no se había generado tanto o sea, hoy Cambiemos y que se haya logrado eso en tan solo dos años si hoy preguntás la mayoría de las provincias fuerza política preferida o partido político preferido sale Cambiemos y eso creo que es algo que permitió que de alguna manera pero es que PRO era Macri Cambiemos en más que Macri si, si, si si, si, claramente Marcos también hay un fenómeno mundial que es que la izquierda se está quedando sin posibilidad de ser un partido que sea mayoritario y no supere lo testimonial estamos viviendo un ciclo en el que los clásicos planteos de izquierda son muy poco competitivos electoralmente sin duda creo que el parte se ha ido mutando a estos proyectos bolivarianos digamos hay una idea de una visión autoritaria reaccionaria y muy basada en el nacionalismo y en un rechazo al tiempo que vivimos se genera esa idea de izquierda donde el simbolismo y muchas veces el progresismo el simbolismo pasa a ser más importante que la realidad como siempre digo para muchos progresistas haber votado orgullosamente a Daniel Sciole como candidato a presidente refleja esa incongruencia a mi entender pero lo mismo defender Venezuela hoy o defender cualquier otra práctica autoritaria creo que la izquierda más clásica con la caída del muro quedó en un lugar muy descolocado salvo de vuelta con ciertas anomalías que se dan en nuestro país que no se dan en otros lugares como que el ex ministro de economía se base en un pensador económico de la Alemania oriental como de los 80 como modelo para el 2016 15 como era Kicillof pero pero en general lo que dice es que hay una tendencia mundial a que las ideas de izquierda están en retroceso Sí y que se van montando en esa visión reaccionaria o muy reivindicativa que van tomando distintas banderas ¿Y crees que eso también genera la posibilidad de la emergencia de nuevos partidos? Es decir a partir de que la izquierda pierde una argumentación sólida finalmente los partidos tradicionales empiezan a carecer de identidad o sea derecha e izquierda desaparece como una frontera y genera la oportunidad de nuevos partidos Sí y por eso creo que también es muy necesario en nuestro país por ejemplo discutir el diseño de los partidos políticos la ley de partidos políticos que haya miles de partidos políticos que nadie conoce habla de una anomalía A ver el radicalismo dejámoslo simplificar nuevamente como antes que cambiemos es más que que pro es más que Macri la emergencia de los grandes partidos políticos fueron siempre que estaban a la izquierda del orden establecido o sea ese radicalismo que vos mencionabas dirigió hoy en era disruptivo en su momento hacia la izquierda el peronismo en el 45 también hoy no habría posibilidades de un partido disruptivo de izquierda que fuera potencialmente ganador a través de elecciones como lo fue en el siglo XX ¿Basado 100% en una ideología clásica en el siglo XX? seguro que no pero como tampoco creo que derecha creo que lo que sí y uno no va a ir por eso a veces no estoy planteando que sea lo opuesto a la izquierda o 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 a la izquierda que los que surgieron siempre eran de izquierda sobre el orden existente o bueno como dice Jaime Granbarba que cambiemos en la izquierda bueno pero que creo que cuando se plantea desde ese lugar de lo reformismo de lo transformador de la idea de de la disrupción creo que ahí es donde él plantea eso uno puede decir que Trump es de izquierda en ese sentido que Trump es de izquierda en ese sentido no no bueno qué sé yo es una discusión más arreta pero lo que sí creo es que hoy los ciudadanos están menos dispuestos a votar por abstracciones que no tengan que ver con su bienestar y su vida y muchas veces la oferta ideológica carece de esa comunicación de interpretar que demanda el que vota y el que vota hace ganar su voto me parece que el mercado no está en discusión no no como el siglo XX esto es lo que marca probablemente cuando hablamos de la caída del mundo de Berlín lo que hoy se plantea no es una discusión de alternativas al mercado entonces obviamente eso le quita a la izquierda totalmente un marco de representación totalmente totalmente y y y y y y